Que hoy en día tenemos presente cada día aquí en nuestro país y eso nos representa a todas nosotras como chicas que bailamos y representando a todas las mujeres en sí. Chanels, semifinalista del Festival de Bailes Urbanos que tendrá su gran final este fin de semana. Bienvenidos a la revista Frecuencia 12 los integrantes del grupo Chanels. Vamos a comenzar por su representante que es Jorge Ocaña. Buenas tardes. Y le acompañan las integrantes del grupo. Keila, hola. Buenas tardes. Está Dayani Moliné. Buenas tardes. Lianelis. Buenas. Ajá. Y Nadia. Gracias. Bueno, Jorge, a ti fue el que se te ocurrió la idea de hacer el grupo y que se llama Chanels. A ella, porque ella quería participar en un festival de K-pop en La Habana. Y ella contactó conmigo porque ella ya tenía un grupo con las demás integrantes y ya formamos el grupo desde décimo grado. Desde décimo grado. ¿Y en qué grado están? Onceno. Onceno. ¿Dónde estudian? En el Ipú Mártires de Girón. Ipú Mártires de Girón. Qué bueno. Ustedes, en la competencia, cada grupo tiene un número. ¿Cuál es el de Chanels? El 4. El 4. Ya nosotros estuvimos el lunes a la agrupación número 6. El martes estuvimos a la agrupación número 1. Y hoy tenemos a la número 4. Mañana vamos a tener a la última semifinalista de este festival de bailes urbanos que se desarrolla aquí en la ciudad de Bayamo. Entonces quiere decirse que a Keila fue a la que se le ocurrió la idea de hacer este grupo desde décimo grado. ¿Y qué referencias tuvieron ustedes para armar el grupo? Cuando digo referencias, es decir, un patrón. ¿A quién me quiero parecer? ¿Cómo quiero bailar? Háblenme de eso ahora. Bueno, nosotros, para ponerle el nombre al grupo, nos inspiramos en Gabriel Coco Chanel, que fue una empresaria modista francesa que le dio la libertad de vestir a la mujer en la época de la posguerra mundial. Así nos quisimos inspirar en la mujer empoderada, que hoy en día tenemos presente cada día aquí en nuestro país. Y eso nos representa a todas nosotras como chicas, que bailamos y representan a todas las mujeres en sí. Qué bueno. Óyeme, ¿y en sí qué bailan, Jorge? K-pop, pero no se acoplan a cualquier estilo musical. Sí. ¿Cómo hacen para ensayar? Cuéntame, Lianelys. Bueno, nos reunimos en la casa de nuestro, como decir, nuestro manager. Ajá. Y ahí montamos las coreografías, tratamos todas de apoyarnos para, si uno no puede hacer un paso, ya más o menos así entre todas, nos apoyamos y eso para aprendérnoslo todas juntas. Ya, Nadia, ¿y de dónde sacan las coreografías? ¿Videos que descargan? ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí. Primero vemos si hay algún video musical que nos haya gustado algo, principalmente K-pop. Y si nos gusta, lo descargamos. Intentamos hacer las coreografías. Además de esto, nuestro manager es muy estricto. Sí, qué bueno. Esto es lindo porque además, a ver, es un manager que no ha estudiado danza, que aquí todo es empírico, pero ahí van naciendo también los sueños que se van haciendo realidad poco a poco. Y la vida es muy rica, la vida es diversa y usted no sabe mañana a qué se va a enfrentar. Y están creciendo como seres humanos, están creciendo desde esa amistad que tienen. Porque me cuentan que todos están en la misma aula. Sí. Sí, ¿en qué prees que estudian? En el Mártires de Girón. En el Mártires de Girón.